Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral Historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy, 11 de febrero, es una oportunidad extraordinaria para pedir por todos los enfermos El 11 de febrero de 1858 la niña Bernardita, de 14 años, pobre y humilde que todavía no sabía leer ni escribir fue con dos compañeras en busca de leña junto a la roca de Mazabiele en las cercanías del pueblo llamado Lourdes en Francia tenían que atravesar un pequeño río pero como Bernardita sufría de asma el médico le había prohibido que metiera los pies en agua fría y las aguas de aquel riachuelo estaban muy heladas por eso ella se quedó al lado de acá del río mientras las dos compañeras iban a buscar la leña la niña Bernardita narró así lo que vio aquel 11 de febrero sentí como un fuerte viento que me obligó a levantar la cabeza y volví a mirar y vi que las ramas de espigas que rodeaban la gruta de la roca de Mazabiele se estaban moviendo en ese momento apareció en la gruta una bellísima señora tan hermosa que cuando se le había visto una vez uno querría morirse con tal de lograr volverla a ver ella venía toda vestida de blanco con un cinturón azul un rosario entre sus dedos y una rosa dorada en cada pie me saludó inclinando la cabeza yo creyendo que estaba soñando me restregué los ojos pero levantando la vista vi de nuevo a la hermosa señora que me sonreía y me hacía señales de que me acercara pero yo no me atrevía no es que tuviera miedo porque cuando uno tiene miedo huye y yo me hubiera quedado allí mirándola toda la vida entonces se me ocurrió rezar saqué el rosario y me arrodillé vi que la señora se santiguaba al mismo tiempo que yo lo hacía mientras iba pasando las cuentas de la camándula ella escuchaba a las aves marías sin decir nada pero pasando también en sus manos las cuentas del rosario cuando yo decía gloria al padre ella lo repetía también inclinando un poco la cabeza terminando el rosario me sonrió otra vez y retrocediendo hacia las sombras de la gruta desapareció esta aparición se repetirá 18 veces de la misma manera hasta el 16 de julio como es de costumbre en este tipo de apariciones se vivió a tal grado la incredulidad se dio una segunda aparición y es cuando sucede el 28 de febrero que una mujer tiene un hijo agonizando con una fiebre alta por una pulmonía corre al manantial que ha brotado junto a la gruta y aunque el médico le ha prohibido que exponga al niño al frío lo sumereje entre esas aguas supremamente frías el niño quedó curado instantáneamente también un hombre que estaba ciego por un estallido los médicos le habían declarado que ya nunca volvería a ver se hace llevar a la fuente milagrosa se echa un puñado de esta agua en sus ojos y recobra misteriosamente la vista la gente se entusiasma ante estos hechos prodigiosos el 25 de marzo al verla más amable que nunca benardita le preguntó varias veces señora ¿quieres decirme tu nombre? la virgen le sonríe y al fin ante la continua insistencia le dice soy la inmaculada concepción cada tarde se hace en los urdes una inmensa procesión con antorchas cantando el ave 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 maría y rezando el rosario y la procesión con el santísimo sacramento bendiciendo a los enfermos en esta procesión se obran milagros portentosos pero el más grande sigue obrándose por la santísima virgen es el de convertir pecadores el de cambiar gente fría de la religión en gente fervorosa que la virgen que se aparece en los urdes nos alcance el buen Dios la gracia de nuestra conversión y de nuestra eterna salvación y de nuestra твоión y de nuestro amor Gracias.